Muere el candidato a la presidencia de Paraguay, Lino Oviedo, que tenemos aquí en las imágenes. Aunque no era uno de los punteros en las próximas elecciones de la presidencia de Paraguay, pues se lamenta su pérdida. Él venía volando en este helicóptero que tenemos aquí en la imagen, con el piloto que vemos también aquí. Es una imagen difundida ya por su familia. Precisamente cayó en este lugar ante las inclemencias del tiempo. Y bueno, ya la presidencia de Paraguay ha dicho que va a investigar las causas del accidente.